Un jugador, un aro. El objetivo de encestar. Jugadas sólidas y certeras. ¡A mí! ¡Bien! ¡Vamos! Gran estilización en los pases. Pase estilo, tené la voz que no la quiero más. Pase estilo, tomala, es toda para vos. Pase estilo, si la querés, vení a buscarla. Agarrada manos de manteca. Agarrada mi bebé. Agarrada, eso duele. Agarrada, al fin la tengo en mis manos. Un deporte lleno de mística. ¡Esto con caseteteto! ¡Caseteteto, pato! ¡Oh, oh! Sí, es hora de este deporte. Pelota al puto. Un deporte declarado y homologado de próxima participación en olimpiadas. Hoy tal es el grito sagrado. Pelota al puto. Vení a acompañar a nuestra selección en el próximo mundial de Pelota al puto, Lisboa 2014.